Leer la mente, adivinar el futuro, predecir cuántas, señor, siéntese por acá, por favor, aquí estaba a gusto. Ándale, siéntate, no se me levante de su lugar, por favor, si no me voy a regañar. Bien, vamos a hacer una serie de ilusiones para todos ustedes, ¿va? Y voy a comenzar con un paquete de cartas, ¿les gustan las cartas? María, María... ¿Susanita? No, ¿cómo dijiste que te llamabas? Mariana. Cácula, pero no la veas, bien importante, no la veas, ponla aquí. ¿Esa quieres, no la quieres cambiar por otra? Yo sé que están chiquitas las cartas y todo, pero ¿quieres esa? ¿Segura? Bien, yo me voy a girar así, me voy a... Así, así, para no ver, es más, yo voy a ver a ella, ¿cómo te llamabas? Zaira, tú vas a ver que te va a estar viendo, ¿sí? Tú vas a mostrar tu carta, ¿sí? Para que todos la vean. La muestras acá a la cámara, bien importante, y lo... Y luego la vuelves a poner aquí, en ese lugar, ¿estamos de acuerdo? ¿Muede? Ya. No, pero todavía no hagas el paso fácil, Diana, todavía no. No pierdan de vista la carta, la carta, la carta. Se los voy a mostrar muy bien, ¿no la vieron acá? José. ¿Sí la vieron allá? ¿Ya? Sí. Bien, donde tú me digas alto, ahí la voy a perder, ¿eh? Donde tú me digas alto. Alto aquí así, ahí la pierdo. No pierdan de vista, ¿eh? Y aunque no me lo crean, miren mis manos, miren mis manos, no llevo nada, no llevo nada en las mangas. El paquete crece, crece, crece frente a ustedes. ¿Qué? Sí, se impactaron. Sí. ¡Aplausos! ¡Gracias, caray! Eso es, gracias, gracias. Ah, pero más increíble todavía. Este tú, Mariana, porque hiciste así lo cremio y lo más que toman ellos. Mira, porque te voy a mostrar que todas, todas, todas las cartas, menos una. Mira, ¿cuál era tu carta? ¿Esta? El 8 de Trebole, es la única que queda pequeñita, ¿oye? Ella, así se tarda, ¿eh? Ella, así se tarda. Ella hace un pase mágico y le hace mucho al show, le hace mucho al cuento, pero... Crece, crece. ¡Ay, qué se ve! Ya no me van a caber la carta. Bueno, no importa, no importa.